nos encontramos en la ciudad mágica catemaco veracruz en esta ocasión con el señor enrique martín verdón más conocido como el ahijado aquí en catemaco veracruz y pues vamos a hacerle algunas preguntas sobre todo de lo místico que se va a celebrar este pues primer viernes de marzo y pues vamos a escuchar de viva voz lo que nos tiene que decir buenas tardes qué sería para usted algo místico aquí en catemaco veracruz bueno antes que nada puedo darle las gracias a tu auditorio por volverme y escucharme bueno lo místico lo mágico de aquí de catemaco pues está a nivel mundial verdad y sobre todo un hecho muy importante que empezó en los años 70 en 1970 lo que se le llama misa negra en esta misa negra es una alabanza o una invocación a lo que es el ser de que muchos dicen de oscuridad erróneamente de oscuridad porque es un ser de luz no lucifer estrella de la mañana bueno significa luz pero lo importante aquí en este caso es que las tradiciones no mueran verdad que las tradiciones sigan a pesar del tiempo porque es lo que nos da identidad a un pueblo no importa que sean tradiciones que empezaron 30 o 40 años o 100 años atrás pero seguirlas este llevando a cabo en mi caso llevo nueve años esta es la décima edición de lo que es la misa negra y ha sido siempre oficiada por mí en los 10 años aquí en la colonia el paraíso 2 en el museo y centro ceremonial el ahijado mi nombre es enrique martén verdón y soy originario de aquí de catemano el ahijado porque se le denomina así bueno el ahijado proviene de dos a una de que a todos los brujos de aquí les dicen padrino y entonces pues de alguna manera he sido controversial y dije bueno si existen muchos padrinos porque no dejado y no por el hecho de que ellos sean padrinos sino porque quise llamarme así pero la idea principal provino de un libro de los hermanos grimm que se llama el ahijado de la muerte ese libro lo leí cuando yo tenía entre unos 13 14 años aproximadamente y este al paso del tiempo cuando ya me empecé a dedicar a esto pues me gustó esa parte no y como aquí de alguna forma alguien se tiene que identificar que hay diferentes nombres o sobrenombres para los curanderos entonces yo en honor a ese libro de los hermanos grimm me hice llamar el ahijado de la muerte con el paso del tiempo la gente ya no me identifica como el ahijado de la muerte simplemente hay unos que me dicen el ahijado del diablo aunque eso ya me lo que lo pusieron ellos pero es la idea original viene de ese libro dentro de aquí de del mesticismo de la magia existe la magia blanca y la magia negra trabaja usted las dos partes afirmativamente así es este de hecho la magia como todo mundo bueno no todo mundo sea la gente que estamos a entrar en esto saben que la magia solamente es una verdad a ok cada quien le da el giro que quiere magia negra o magia blanca magia verde este magia roja perdón magia roja entonces todo esto de alguna forma va este va encaminada a lo que es este pues la desgregación de a qué se va a dedicar cada magia no la negra para destrucción la blanca para liberación o éxito la roja para el amor la verde para la salud o para el manejo de las plantas y así este hay diferentes colores pero han sido ya denominados en los últimos tiempos la verdadera magia es una sola dentro de lo que usted acaba de manejar de las plantas la herbolaria que tanto ustedes usan la herbolaria también bueno yo en mi caso si la uso bastante verdad este hay muchas plantas llamemos mágicas mágicas porque porque ayudan para muchas cosas no y han pues hallado el alivio muchas muchas personas lo que sí les digo no sea cuando es algo ya muy fuerte no sea un cáncer que ya ha sido muy agresivo que ha invadido órganos y todo eso pues no hay o sea no hay manera de hacerlo por medio de las plantas no porque porque las plantas tienen un efecto pero a más largo plazo no este no es de rápido y este algunas cosas si son posibles no cuando está en sus principios verdad tratar este un hígado graso tratar un páncreas deficiente que no estén ya en etapa terminal de su de su enfermedad no porque cuando el páncreas definitivamente ha dejado de funcionar pues ni clínicamente hay manera de reactivarlo no entonces las plantas tienen sus limitaciones el manejo de plantas no nada más están limitado a a curar enfermedades también hay unas plantas que son capaces de destruir como la belladona o otras plantas que fueron usadas en la antigüedad como veneno para destruir a las personas ahora es más difícil usarlas porque porque ya es más fácil detectar un veneno no antes simplemente pues ponían algo y la gente se moría y no sabía ni de qué no porque porque no había manera de detectarlo pero si por eso hay un libro que se llama plantas que curan y plantas que matan también el manejo de la cantidad es muy importante porque si hay un exceso de lo que es la planta puede producir también daños así es esta parte es muy importante porque estamos dentro de una zona que es de los olmecas entonces la tradición herbolaria la tradición de la magia se conjugan aquí efectivamente no sea aquí hay una gran conjunción de diferentes elementos como dice tú las plantas el hecho de que hubieran estado los olmecas en esta zona cercana que es en san andrés digo perdón en santiago tuxtla están las cabezas colosales aparte aquí en este lugar por algún motivo o sea yo estoy enclavado en una parte muy muy mágica para mí bueno para mí yo lo considero muy mágica porque porque estamos acá al sur la laguna de catemaco aquí al noroeste lo que es este la laguna de nixtamalapan que le llaman laguna encantada acá de este lado el cerro monoblanco en el en el noroeste entonces estoy en una triangulación por tal motivo muchas personas vienen a este lugar y se sienten en un ambiente positivo no se siente un ambiente relajado no hay este no hay que se sientan así como decir estoy entrando a un lugar donde curan y se siente pesadez no porque porque aquí hay este precisamente esa magia de esa unión de esos elementos que convergen precisamente en este en este lugar en este lugar hay una parte importante nos llama mucho la atención la famosa estrella de cinco picos que nos puedes explicar sobre ello bueno la estrella de cinco picos este también llamada tetragramatón este o pentagrama también le dicen muchos siempre ha sido a lo largo del tiempo controversia no porque se dice que es mala que representa al diablo que representa a lucifer o a satanás como le llamen pero desde tiempo inmemorial la estrella de cinco picos ha sido usada como protección en muchas culturas y además de que no proviene precisamente digamos en la época de cristo la estrella de cinco picos se encuentra en la historia dos mil o tres mil años antes de cristo verdad entonces este lo que sí es cierto es que por ejemplo si está la estrella con un pico hacia arriba representa lo positivo tierra agua aire fuego y el espíritu del hombre en la comunión con el creador cuando está con dos picos hacia arriba representa lo que es el macho cabrío con sus dos cuernos sus dos orejas y la parte de abajo representaría lo que es la boca o el rostro verdad pero en sí este para mí la estrella es positivo incluso en algunos lugares la tienen como protección en algunas tiendas comerciales este diferentes partes algunas tienen ocultas porque por el carácter que le han dado negativo bueno en realidad no es negativo hay una cosa el efecto negativo se lo puede dar única y exclusivamente uno mismo no sea tú eres este tienes el libre albedrío de decir hago el bien o hago el mal no y además de que no hay ninguna línea que diga aquí termina el bien y empieza el mal o aquí termina el mal y empieza el bien por ejemplo tú estás aquí en este lugar ahorita tú dices no sé qué religión profesas tú católica si eres católico ok tú eres una persona que nunca ha dañado a nadie no has matado nunca pero qué pasa bajo un un efecto muy grande no sea una presión muy grande de que estén a punto de dañarte a ti puede dañar a un hijo o un nieto no sé lo que tengas o sea yo digo que no vas a dejar sacrificar a tu a tu descendencia o dejarte tú sacrificar no tú se vas a defender por instinto sí entonces dónde quedó el bien ahí o sea te conviertes en en un asesino por decirlo así en en menos de una milésima de segundo porque porque tu cerebro reacciona simplemente para la defensa no te pones a reflexionar yo creo en dios yo creo en esto yo creo en aquello tú lo que quieres es salir adelante del del peligro del peligro entonces este no hay concepto de bien sin que vaya relacionado con el mal y no hay concepto de mal sin que vaya relacionado con el viceversa no viceversa así es esta parte tan importante como la conjugan aquí ustedes esa parte veo que pues tienen aquí un temazcal veo que tienen cabañas aquí también hay concepto para las personas que vienen a disfrutar y pasarse un rato agradable también aquí si efectivamente bueno el temazcal es un método de purificación usado por los antiguos aquí en américa estuvo muy difundido incluso todavía hay algunas congregaciones que lo hacen como en san pedro sotiapa aquí cerca este como se llama gambiyapan gambigapan algo así si este piedra labrada o sea todos esos lugares todavía este usan este tipo de de purificación no si y en otros lugares en otros países había algo semejante no como los baños sauna algo así pero todo encaminado a eso no este a la purificación del espíritu y del cuerpo la limpieza más que nada que bueno esto es muy importante que ustedes tengan también estos conceptos y para darlo a conocer al público y el día de del evento que se aproxima que es el día pues primer viernes de marzo también habrá exhibición de todo lo que contienen aquí sí sí ese día para dar un recorrido en todo el lugar este y no necesitan asistir a la misa negra el que quiera simplemente venir a hacer el recorrido adelante son bien 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 bienvenidos verdad Se les va a dar ese recorrido de los lugares donde hago las limpias, las cabañas, el lugar donde se va a hacer la misa negra, el museo, la cueva artificial que tengo. O sea, hay varios elementos que se pueden disfrutar aquí o admirar según sea el caso. Para que la gente conozca y pues empiece a ver varias partes también de Catemaco, Veracruz, que no nada más es por llamarlo mágico, sino que también tiene pues diferentes tipos de estructuras. Exactamente, sí. Aparte de la magia referente al misticismo, pues también está la magia de la naturaleza, o sea, cómo disfrutar de la naturaleza, disfrutar de su laguna, la laguna de Sontecomapan, que es una belleza natural donde todavía existen pues algunas plantas y algunos animales que pues están en peligro de extinción. Este, por ejemplo, en nuestra laguna había muchas especies endémicas, algunas se dice que ya han desaparecido y otras a punto de desaparecer, ¿no? Porque han metido otro tipo de peces, otro tipo de animales y este, aparte de eso, hay ríos, hay cascadas que pueden disfrutar de, pues en este viaje, no nada más vengan a la misa negra, sino también a disfrutar de la naturaleza. Hay este, hay el famoso paseo en lancha y bueno, la gastronomía que es muy rica aquí en la región, ¿no? Con este, elementos que son de la zona, ¿no? O sea, disfrutar de un agua de Chagalapoli que no la van a disfrutar en ninguna parte del mundo. Es única, es única, ¿no? En la zona. Exactamente, es única. O bien disfrutar del famoso chochogo en vino, ¿no? O sea, que este, es algo que nada más es de aquí, ¿no? Este, ¿quién no ha visto el famoso tomate chiquito? Que aquí hay alrededor de tres o cuatro especies, nosotros nada más conocemos uno, o sea, es uno más grande, uno más mediano, uno más chico y uno pequeñito, ¿no? O sea, hay varias especies, las papas pequeñitas, este, que también son originarias de aquí. Hay un camo también que es muy pequeño, o sea, hay diferentes, este, elementos que pueden conjugarse para, pues, llevarse un buen sabor de boca, aparte de un buen sabor visual, ¿no? Una buena vista. Un buen recorrido por la parte de todo lo que es la laguna del lago Catemaco y, pues, sus comunidades, si quieren venir acá a Catemaco a recorrer algunas comunidades que ofrecen ríos, lagos. Exactamente, ¿no? O sea, es toda una aventura venir, o sea, venir un día, no sé, tres, cuatro días para recorrer todas las partes, tanto mágicas como también de zonas turísticas. Tenemos mar también aquí, ¿no? O sea, tenemos, este, lugares que, algunos lugares ya no son muy visitados, ¿por qué? Porque están muy retirados y está muy feo llegar, como Jicacal, no sé si conozcas. Sí, así es. Este, al lado está Playa Escondida, o sea, donde antes existía un hotel y un restaurante muy famoso, actualmente está en ruinas. En ruinas, sí, así es. ¿Cuál sería la invitación que das, por último, a toda la población que nos ve a nivel internacional? Bueno, pues, yo les hago una cordial invitación. Visiten Catemaco, visiten este pueblo mágico, no solamente ofrece magia, sino ofrece zonas turísticas, ofrece gastronomía. Este, no puedes perderte alguna vez siquiera darte un espacio para venir, ¿no? Si no tienes muchos días, date aunque sea un día y conoce esta zona mágica y estarás dispuesto a regresar nuevamente. Y bueno, la invitación no nada más es a nivel local, estatal o nacional, sino a nivel internacional, ya que aquí hemos tenido la visita de muchas personalidades de diferentes partes del mundo. Incluso aquí hay gente que viene a vivir, ¿no? Tenemos ahí en Dos Amates algunos personajes de origen suizo, acá por este, en la zona del Teterete, ¿cómo se llama? Este, se me fue el nombre, pero sí está, unos españoles y franceses. Ajá, a la orilla de la laguna tenemos lo que dices, españoles, franceses y también un suizo que está por ahí. Así es. Este, han venido aquí, aquí anduvo una muchacha que aprendió jarana, es de origen chino. Entonces, ¿cómo decirte? Mucha gente se enamora del lugar y se va sumando a la población de Catemaco. Pues te agradecemos esta información que nos das, este, Enrique Martín, perdón, o más conocido como el Aijado. Así es, el Aijado. Gracias. Les he informado desde Catemaco, Veracruz, para Enfocando tu Vida a Comunicaciones y Radio Lobo del Aire, Darío Villalobos Tenorio. Serás bien recibido.